Para contarnos por qué la movilización del día de hoy, la visibilización a Fiscalía, estamos hablando con Luis Alborno. Muy buen día, Luis, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por el espacio. No, por favor, un placer como siempre. Gracias por atendernos. Y bueno, a raíz de lo que venimos hablando, de la liberación de ciertos presos en cuanto a prisiones domiciliarias que se les han otorgado, o ustedes, bueno, se están movilizando por esto, por casos aquí de la comarca, ¿no es así, Luis? Sí, mirá, nosotros hoy vamos a estar acompañando a Ana Chávez, hermana de Juan Chávez, este joven asesinado el primero de sobrero aquí en el barrio San José, un hecho de sangre que, bueno, tiene un asesino con peso que está detenido y que, bueno, la justicia le ha otorgado la prisión domiciliaria con tobillera y, bueno, realmente esto ha caído muy, muy pesado para las familias, es un hecho reciente. Así que, bueno, ellos querían manifestarse porque, bueno, han estado... El abogado de ellos ha pedido... El abogado del asesino ha pedido derecho a réplica por los medios de comunicación. Por eso, bueno, nosotros también queremos manifestar y queremos manifestar nuestra disconformidad por este hecho de que este asesino esté hoy en día en libertad, en el domicilio de un familiar en San Carlos de Bariloche. Porque recordemos, además, está contemplado en la ley de víctimas que justamente se le consultara a las familias antes de liberarlos y, bueno, esto no ha sucedido en el caso del asesino de Juan Chávez. No, no, no. La familia se entera a raíz de esto, a raíz de que nosotros estamos atentos a las causas, nos movilizamos y fuimos a pedir a la fiscalía explicaciones. Y, bueno, ahí se nos brindó esta información, digamos, de que este joven iba a ser liberado. No, él no entró dentro de esta liberación por COVID, sino que era algo que ya venía anteriormente y que es un derecho, digamos, que lo prevé, ¿no? Es esto de que puede quedar en libertad. Lo mismo sucede con Juan Iliar. Juan Iliar, este joven que fue asesinado aquí en el Bolsón, bueno, la persona imputada, asesino confeso de Juan Iliar, está detenido en la casa de sus padres, en Ingeniero Yacovasi, con Tobillera. Entonces, no sé cuál es el mensaje que se está dando desde la justicia, ¿no? Resulta realmente muy, muy, muy difícil de comprender esto. Luis, ¿cómo es entonces la jornada ahora? ¿Qué es lo que van a hacer hoy, entonces? Simplemente, mirá, nosotros esto lo que hacemos es intentar que el familiar pueda manifestarse, que pueda comentar esta impotencia que siente, digamos, ante el accionar de la justicia, ¿no? Y de las leyes, ¿cómo están las leyes? Esto, viste, que uno escucha por ahí que la ley favorece al delincuente, favorece al asesino. En este caso de la familia Chávez le toca vivirlo en carne propia, digamos, ¿no? Entonces, nosotros desde el grupo Justicia Comarca, como siempre decimos, no somos abogados, no somos profesionales, pero sí somos profesionales, digamos, profesionales, familiares, que nos ha tocado atravesar esta situación, sabemos lo que se siente, y por eso los acompañamos en su dolor, en su bronca, en su decepción. Entonces, esto es lo que hacemos. También, bueno, aquí con Yamila Boge al teléfono, recordábamos a propósito de la movilización, lo que puede hacer en el caso de este caso completamente trágico, también en San Antonio, donde Pedro Andrés Gatica había matado a su nieta y había pedido volver a la cárcel, bueno, la jueza le había dado la domiciliaria y la movilización de la madre de la pequeña fue la que movió justamente para que volviera a la cárcel este asesino condenado a cadena perpetua por asesinar de un balazo a la pequeña nieta llamada Alma, de tan solo cinco años. Así que, bueno, Luis, un caso más en el que piden justicia aquí en la comarca. También estaremos atentos. Muchísimas gracias por esta comunicación. Muchísimas gracias a ustedes por ocuparse, por visibilizar las causas para que no caigan de agenda. Esto es lo que nosotros decimos. Y es lo que podemos hacer. Yo creo y confío muchísimo en el castigo social. Esto creo muchísimo, en que la gente misma y la presión que ejerce la sociedad hace que muchas veces la justicia y los jueces tengan que volver para atrás medidas que causan mucha irritación y que no tienen la licencia social en el caso de un asesino. Bueno, Luis, que tengas un buen día. Saludos también allí a la familia de Ana Chávez. Muy bien. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Que tengan buen día. Bueno, hablábamos con Luis Albornoz, de Justicia Comarca, que justamente se está movilizando con la familia de Ana Chávez a la fiscalía en vista de que el asesino confeso de Juan Chávez le dieron domiciliaria en la ciudad vecina de Bariloche.